Plata, plata, que las chicas se pongan en marcha, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa. Poco te peorá para bailar. Prevá ahí. Este nuevo ritmo que se llama playa, si tú no callas este bella rata. Este nuevo ritmo que se llama playa, si tú no callas. ¡Oh, hoy! Y esas palmas en las casas. Plata, plata, que las chicas se pongan en marcha. Y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa, marcha y que no hace mal más que se basa. Plaza, plaza Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Yo no quería estar aquí, no me quería enamorar Me deseaste ser divino y me alumbraste el corazón Me gusta cuando miras, me siento cuando tú te vas Y me gusta estar contigo, entre besos escuchar tu voz No hay distancia ni edad Para el amor, claro que no, claro que no No hay distancia ni edad Para el amor, claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto y las palmas de todos arriba del estudio Muchísimas gracias Gracias